Hola chicos, muy buenas tardes. Ahora mismo nos encontramos ubicados en Kenko y pues estamos a unas horas para poder recibir el nuevo año que es el 2022. Y desde aquí en Cusco les mando muchos saludos a todos mis familiares, colegas, amigos de Arequipa, Guaraz, Bolivia, México, Colombia, Argentina y todos ustedes más. Pues ya nos vemos en el 2022 que sea de mucha bendición para todos. Adiós chicos, bye. ¡Gracias!